Las empresas del Grupo Piedra, dedicadas a la recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, trabajan desde hace meses de la mano de gabarras y servicios en la gestión de los restos de hidrocarburos que el hundimiento en el Muelle de Isla Verde de Algeciras del Panagia Paró ha venido generando a pesar de no haber existido vertido contaminante procedente de sus tanques. Nosotros principalmente lo que hacemos es darle cobertura con el tema de todas las barreras anticontaminación que están usando para evitar que cualquier vertido que tengan los barcos se difunda por el mar. Esto, una vez que se han usado, se convierte en un residuo peligroso. Hay materia contaminada con hidrocarburos. Este material lo que hacemos nosotros es recogerlo y llevarlo a plantas de gestión que se encargan de su destrucción total. Tiene la particularidad de que suele ser un material que solo absorbe hidrocarburos, deja el agua aparte, lo que hace que sea un residuo peligroso con alto punto de contaminación. Grupo Piedra dispone de una flota de camiones que ha permitido la retirada para su gestión de los residuos que se han ido acumulando con el paso de los meses en las barreras anticontaminación que la empresa Gabarras y Servicios ha utilizado para contener y controlar posibles vertidos del interior del buque cuyas labores de reflote ya han comenzado. La característica de este residuo, al ser una barrera anticontaminación, mayormente lo que hace es evitar que el hidrocarburos se propague por el mar. El agua marina no queda absorbida por este tipo de materiales, lo que hace que estas barreras anticontaminación se convierten en mercancías con un alto grado contaminante. Por eso necesita una gestión específica. Aunque el trabajo de contención ya ha concluido, operarios del Grupo Piedra seguirán trabajando en colaboración con la empresa Ardentia Marín encargada de las operaciones de reflotamiento del ferry. Nosotros solemos darle asistencia. Con esta en concreto ya ha terminado su trabajo, porque ya la empresa que ha llegado nueva para el reflote del buque ya está trabajando y ya tiene otras tareas distintas. Nosotros pretendemos seguir dándole apoyo logístico y soporte a esta empresa con temas de izado con grúa, con temas de recogiendo los residuos que se vayan generando. No cabe duda de que las empresas de servicios del puerto de Algeciras se encuentran a la vanguardia de este tipo de compañías en los puertos de todo el mundo. Yo quiero resaltar el alto grado de especialización que tenemos aquí en este puerto, dadas las circunstancias de que estamos en uno de los puertos más importantes de Europa. No suelen pasar accidentes, pero cuando pasan y hay que prever o corregir lo que haya surgido, pues las empresas que están aquí están altamente preparadas para ese tema. Lamentablemente actuamos, empresas como nosotros y como estas empresas que dan cobertura en los vertidos parítimos, lamentablemente actuamos cuando ha sucedido una desgracia, que no nos gustaría que fuera de esa manera, pero tenemos que estar para ello. Gracias. 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 Gracias.